Envía a Salvador, un muchacho fue atacado a balazos en la puerta de su casa. Su familia tiene alguna sospecha sobre el tema. Pero él está luchando por su vida en un hospital. Las manchas de sangre en la puerta de su casa demuestran el feroz ataque que recibió José Alexis Quisper Ramírez, de 28 años de edad, por parte de un delincuente. Suena un disparo y veo que un delincuente está forcijando la puerta de mi casa con mi hijo. Entonces veo que el delincuente agarra y forcija con mi hijo y mi hijo le cierra la puerta. Y es cuando él le dispara a la puerta de mi casa. El incidente se produjo la noche del último domingo en el asentamiento humano Ampliación Oasis en Villa de Salvador. Su padre cree que el ataque sería por una venganza debido a que un día anterior su hijo tuvo un altercado con su agresor. Temprano tuve un altercado con unos chicos en una discoteca y me parece que han venido a asesinar a la hora de venganza seguro. El delincuente, tras atacar a su víctima, huyó por ese pasaje con destino desconocido. Le vi a mi hijo tirado y dañado de sangre y desesperación. Gracias a un vecino que me ayudó y tuve que llevarlo de emergencia. El herido fue auxiliado por su padre y por sus vecinos, quienes lo llevaron al Hospital de Emergencias de Villa de Salvador. La víctima recibió cuatro impactos de bala, una de ellas en el cerebro. Mi hijo tiene alojado de cerca al oído una bala y creo que en algunas partes del cuerpo del hijo también le sale la bala. El estado de salud de José Alexis Quispe Ramírez es de pronóstico reservado.